El Gobierno de Aragón les ofrece este reportaje. Soy Nabil, trabajadora social del Instituto. Buenos días. Hola, buenos días. Este año ya hay 12 ediciones de esta jornada de Puntate a los Anó. Así es que se dice pronto, pero 12 son ya unas cuantas. Cuéntame, ¿cómo acogen los alumnos esta jornada? Supongo que un día diferente, eso siempre es bueno. Pues la verdad es que es una jornada que ya está consolidada en el centro y que es una grata sorpresa para nosotros el que los alumnos la acogen muy bien. Ellos ya relacionan la Puntate a los Anó con los stands de bocadillos, de fruta, de agua, de una jornada saludable, porque no solamente se trata de plasmar hoy la necesidad o que se reflexione sobre la vida sana en torno a la alimentación, sino también hacia el ocio y tiempo libre, hacia actividades solidarias, como pueden ser pertenecer a la coordinadora de voluntariado o recoger fondos para ayudar a entidades sociales. La verdad es que es una jornada bastante completa. Además, muchos alumnos se implican porque hemos visto que muchos de los jóvenes estaban en los stands, son miembros de las asociaciones que han querido estar hoy aquí. Sí, la verdad es que sí. Una de las cuestiones que tenemos muy presentes y muy claras es que esta jornada se tiene que llevar a cabo por alumnos, padres, profesores y también con entidades locales de aquí de Alcañiz y de la zona, pero sobre todo que participe la comunidad educativa, porque la jornada es para nosotros. Entonces, bueno, la participación la verdad es que es bastante elevada. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. El Instituto de Alcañiz organiza como cada año unas jornadas de alimentación saludable en las que los alumnos montan distintos puestos. Estoy con Cristina Piquer, de Voluntaria de Cruz Roja. Sí. Bueno, cuéntame, aquí veo que habéis hecho una especie de pasapalabra. Sí, hemos hecho un pasapalabra para el de la alimentación, para que los niños se consienten de lo que es bueno y lo que es malo. Muy bien, ¿qué hacéis? Y os vais preguntando por cada letra del alfabeto, supongo que como el juego, un poco adaptándolo. Hacemos preguntas, la que fallan se pone en rojo y la que no en verde. Muy bien, todas las que estáis aquí en ese stand sois voluntarias de Cruz Roja Alcañiz. Sí, somos todas voluntarias, hay más gente voluntaria, lo que no ha podido asistir hoy aquí, pero bien, sí. Muy bien, ¿ya lleváis años montando el stand de Cruz Roja? No, es el primer año que lo montamos. ¿Cómo surgió la idea? Pues se hizo una idea, creo que llamaron del Instituto a Cruz Roja, que si queríamos participar les dijimos que sí. Bueno, estoy viendo que un éxito, ¿no? O sea, tenéis siempre lleno de gente participando. Sí, la verdad que no pensábamos que iba a ser tan exitoso el que hubiera tanta participación. Muy bien, no sé si dais algún premio. No, damos un obserquio así pequeño, pero no es premio. Un pequeño obserquio. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina. Vale, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y el Instituto Matarraña de Valde Robles también ha querido venir a estas jornadas con sus ciclos de restauración y de cocina. Tengo aquí a Carol Sánchez. Muy bien. Bueno, que ya está con la botella porque estáis preparando desde el ciclo de restauración de bar unos cócteles. Sí. Puede elegir el cliente de lo que pueden ser. Puede ser de sirope de plátano, de sirope de lima o de sirope de melocotón, o sea, de melón. Y pueden elegir el que quieran y nosotros sí lo hacemos. Muy bien. ¿Esos clientes aquí del Instituto son muy exigentes o qué? ¿Qué os han pedido? No, son todos muy majos. Muy bien. Eso suma una especie de prácticas, ¿no? Sí. Digamos que enseñamos a la gente y animamos a que hagan el año que viene el PCP y de hostelería. Porque está muy bien y aprendes muchas cosas. Está bien. ¿Os han preguntado mucho los alumnos del Instituto? ¿Os han interesado mucho en el ciclo? ¿Os preguntaban qué tal a vosotros, a los alumnos? Nos han preguntado más bien qué llevaba el cóctel y la gente que me conocía y eso me han preguntado qué tal me iba, cómo hacía todo. Y muy bien, todo muy bien. Muy bien. Pues nada, además ya nos llega aquí el olor que habéis hecho una fidegua también tus compañeros. Los de cocina, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Carol. Y en estas jornadas de Apúntate a los Sanos no podía faltar el desayuno sano. Hoy ha venido de la mano de Lampa del Instituto. Buenos días, Rosa Senante. Hola, buenos días. Bueno, contadme, ya ha prácticamente finalizado el recreo y ya queda poco. ¿Habéis traído bocatas, habéis traído fruta? Lo que intentamos es hacer sobre todo un desayuno sano. No hay, este año no ha habido bebidas. Si otros años no había, solo eran zumos o cosas naturales. Y sobre todo se intenta fomentar la fruta, lo que es la bollería, pero bollería de panadería de sequillos y tortadas sana. Y después bocadillos, que todo producto de Teruel y todo producto sano. Y el producto de la tierra. Sí, sí. No sé si cuesta o ya ha costado menos que en casa, que los chicos coman productos sanos. Pues yo creo que lo que más aceptación tiene, parece, es la fruta. Que en casa no creo que nadie almuerce fruta y aquí, sin embargo, se la comen. Procuramos que sean frutas también apetidosas. Pero sí que tiene aceptación. Parece que siempre va a sobrar, pero siempre viene lo justo, lo bien. El gobierno de Aragón les ofrece este reportaje.